¿Vamos que se puede aquí, chaval? Creo que llego Ya, entonces aquí no hago nada Y me salvo, perfecto, loco, perfecto Súper bien, súper bien, súper bien Entiendo la mecánica Aquí no hago nada Hola, amiguitos, ¿cómo están? Espero que te den todo súper bien Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2, wow Y en esta oportunidad vamos a poner el juego en la máxima dificultad, chavales Escúchale la intro, güey Máxima potencia Máxima potencia Pero señor, si es que máxima potencia, maldita sea Perfecto, estamos aquí en un nivel que me pillé Boom, boom, escape, pena dura Pero más dura, mi verdura Tienes razón lo que dice Veamos qué tal Veamos qué nos va a contar, loco Cacha, grogi, pi y son nivel Veamos qué tal Qué tal es tu nivel, amiguito grogi Perfecto, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Ah, chill jams Ah, esto es un kaizo, kaizo, kaizo Este es un kaizo Kaizo kuni ¡Y me va, naru! Qué otaku el comentario ese Perfecto, estamos por aquí Ay, tenía que caer en la concha huesuda No puede ser, loco Ya lo entendí Lo entendí Concha huesuda, tú serás mía Perfecto Llega Llega maldición Perfecto Llega a algún lugar Ahí estamos, loco Perfecto, súper bien Vamos, pero maravilloso Topito Hay muchos topos Muchos topos, muchos topos ¿Y qué tengo que hacer acá? Eh Oye, pero hay planta arriba ¿Cómo paso si estoy bloqueado? Alguien me puede explicar Perfecto Es que no sé qué hacer Ya mira, toco las plantas Y van a desaparecer Eso fue estúpido Mira, ya Creo que tengo una teoría Tengo que hacer un shell jam Pero matar con el caparazón A las cosas, mira Ahí estamos Vamos Vamos, loco Esa era la solución Yo la sabía, loco La sabía La sabía, obviamente Claro Tenemos aquí No puede ser Lo he fallado Pero no importa Tenemos otra oportunidad, chavales Y ese checkpoint, loco Hay que aprovecharlo, putado Bueno, sí, chaval Vamos, que se puede ¿Qué demonios hago aquí, loco? ¿Cómo? ¿Qué hago acá? Ah, no Creo que lo tengo Hago aquí Shell jam Y aquí Hago ahí Papá Papá Mamá Ya estamos, loco Queden acá Una bomba No sé qué hacer Maldita sea Me caí Me morí Ya, entonces creo que Ahí estamos Pensé que tenía que usar la bomba Y aquí Puro improvisar ¿Qué hago ahí? Estamos, loco Perfecto Creo que tengo la solución Lo único que falta Es que salga Estamos, loco Me salió Vamos Y aquí Ya, primero ¿Dónde estoy? Ah, estoy allá Es que no sabía ¿Dónde está? Chuta Nunca he hecho esta cosa Uy, vamos Me salió Me salió Vamos, que se puede Vamos, que se puede Ojito Ojito que me sale la primera Ojito Ojo Que me sale la primera Uy, aquí la vamos a pasar Lo mato y la paso 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 Esto es pura maldad Loco tener ahí Ya, pasémosle al tiro Por favor, que no caiga nada Maldita sea Por favor, que no caiga nada ¿Un checkpoint? Mentira, loco ¿Pero cómo puede ser tan largo el nivel? Loco, cómo puede ser tan largo el nivel Paremos el escándalo, loco Ni el negro de WhatsApp La tiene tan larga El nivel Entonces esto va aquí Doble chelga Maravilloso Llegamos aquí Oh, perfecto Entonces esto es así Pa 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 Y estamos Perfecto Topito 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 Hermoso, precioso Uy, tengo una Llegó, llegó, llegó Uy, no llegué Mentira No puede ser Me bloqueé el paso Ya, pero Es que a lo mejor El loco tenía presupuestado Que lo hiciera así Mira Esa es el último bloque Si ese bloque No tiene bloque O sea, si ese espacio No tiene bloque La pasamos Y si no Morimos Me cago en todo Perfecto Loco Esta tiene que ser Por favor Está muy difícil Piedad Entonces aquí Topito 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 Aprieto todos los botones Aquí Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Trampolino No puede ser No puede ser Si, 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 si Si Vamos La cuestión Destructiva Loco Este nivel está Destructivo Loco Por favor Internet Oh ya se está Demorando mucho En cargar Por favor Internet Por favor Ah vamos que se puede Te ganaste una carita De Geometry Dash No se si tiene bigote No se que cosa Pero está hecha con amor Ahí estamos loco La hemos pasado Mira sabes que Me puse a revisar los comentarios Después Y mira lo que me pillé Sajón Un usuario llamado Sajón Mira lo que dibujo El loco Rebotó en el trampolín Y murió Bueno nosotros Tuvimos suerte Pero él parece que no Bueno veamos este nivel ¿Te parece amigo? Demorle Tiene justo Un por ciento de victoria Es decir Es justo Un 99% imposible Así que veamos loco Que nos prepara El suture Se me escapó un honguito Pero no me interesa Porque era un honguito de vida extra Y yo tengo mucha vida chaval Y me morí Este muchacho Me llena de orgullo Mentira Vamos ahí entonces Oh esto no está tan fácil ¿Estamos? Perfecto loco Perfecto Hiper bien Hiper buenos Hiper buenos movimientos chaval No puede ser Porque se fue Voy a jugar con Luis ¿Estamos chaval? Ahí hay un checkpoint Ay pero este debe ser un checkpoint Me dedica a hacer el agarro No pero O sea es que Debe ser un checkpoint Como de trampa O sea yo cuando reía por ese checkpoint Me va a matar esa cuestión Así que mejor voy a seguir derecho ¿Si o no rosa? ¿Si o no wey? Neta que si chaval Ya mira voy a tratar de comérmelo Ya me lo comí Pero a lo mejor Parto perdiendo Cortaban pe... Ay no estaba bien el checkpoint Y yo que no me lo estaba comiendo Que soy imbécil Perfecto Ahí estamos chaval Hostia tío Madre mía Willy ¿Qué haces aquí? Compañere Ahí estamos perfecto Uy a la izquierda A la izquierda A la izquierda Chaval Hostia tío Qué buen nivel loco Está bonito Cubemos este Koopa Jump Loco Cero y algo No veo estoy muy lejos de la tele Entonces Uuuuh Cero gravedad chaval Hostia tío Esa es mi frase Hostia tío No soy ni español Jajajaja Ahí estamos Perfecto loco Me agarro el ganchito Perdoneme señora tortuga Pero tengo que usarla Como un Billy Suso juguete Porque así lo dictaminó El que creó este nivel chaval Tú eres un juguete ¿Y qué me hay por acá? Uy era spin loco Estamos Perfecto Perfecto loco Perfecto Ah ya Switch aquí Tengo que entrar en la tubería Y soy el más feliz del universo Uy pensé que quería entrar Vamos loco Vamos loco Vamos loco Vamos súper bien Me agrada Me agrada este nivel loco Está bonito ¿Y esto me saldrá en la primera? ¿O no? Ay parece que sí ¿Estamos choro? Ay me como la P ¿Y cómo llego para allá? Estoy un poco lejos de ahí loco Uy Uy ¿Qué onda? ¿Qué hago? Mira Dejé una moneda viva Porque esa moneda Se va a convertir en bloque Entonces yo me Paro en ese bloque Y ahora puedo continuar Pues loco Ahí está la solución Y me tiro un spin Porque Me imagino habrá que tirarse un spin No No era necesario Pero aquí sí que lo es chaval Oye que está difícil esto loco Es que no encuentro el momento No encuentro el momento de tirarme Estamos Loco no me la creo Pasé justo al lado O sea es que me quemó un poco el gorro De hecho El zapato Esa bola de fuego Vamos que se puede aquí chaval Creo que llegó Vamos por favor Joder Dame el final chaval Por favor Por favor Por favor Nada más Ahí estamos Qué bonito nivel Loco Hermoso Jugamos a este loco Win Condition Get trolled Un loco del Discord me dijo que lo jugara Bueno aquí ¿Qué tengo que hacer? Aprieto aquí Y ¿Qué me hago? Estoy nervioso chaval Estoy nervioso Es que creo que es un nivel troll Entonces si es un nivel troll Obviamente tengo que tomarme mi recuerdo Me voy a comer este Esta callampita Perfecto Súper bien Ya Tengo que ir hacia arriba Ay algo va a caer Algo va a caer Oh Me pasó por el lado Oh Otro mal Oh Que salvada más grande Loco ¿Qué tengo que hacer? No Loco Estoy muerto Mío No mames No mames ¿Qué hago? ¿Qué onda? Ay puta A ver Pero baja 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 No puede ser Ya Me quedo aquí al medio Esa era la solución Loco Estaba súper fácil Pero entra Ahí está La flecha hacia abajo Y... Ya Voy a hacer caso a la flecha nomás Bueno Activo el switch Porque no hay nada más que hacer Me como esta callampita Toda hermosa Y preciosa Y deliciosa Cualquier chileno Pensaría mal Respecto a lo que dije Ah bueno Longuito era para pasar por aquí Me imagino Y ahí hay una concha huesuda Así que me la voy a comer Creo yo No sé ¿Me la puedo comer? Me parece que no ¡Oh! Sí me la comí Perfecto loco Pasemos este nivel chaval ¿Y cómo salgo? No tengo idea Creo que Tengo que hacer la morición Estamos Eh Tú no vuelves ¿Y qué tengo que hacer acá loco? Ya entro al tubo Pero qué hijo de la chingada loco Tengo que tener un honguito Pero ¿De dónde saco un hongo? A ver ese cañón Ahí está loco El cañón se veía muy sospechoso loco Y el cañón tenía el hongo Pues loco Yo malo que busqué la cuestión Y ahí está la solución Súper easy Easy peasy Ya lo bueno es que No cae nada ya Lo bueno es que tenemos un checkpoint loco Y eso es lo importante en la vida ¿Y qué hago? No sé si subir No sé si morir No sé qué hacer loco La vida es súper difícil Algo sonó ahí Ah un honguito perfecto loco Súper Súper Perfecto Ya venga para acá Un honguito Ya te noté Te noté que no Loco me debería comer el hongo ¿Por qué salteé? ¿Por qué salteé? Ahí estamos chaval Perfecto loco Perfecto Dos caminos Hay una estrella Obviamente me voy a tirar a la derecha Porque si hay una estrella a la derecha Yo me voy a convertir en una estrella Así que Démosle con todo el crash Tenemos La flor loco ¿Y de dónde salió ese tarro loco? ¿De dónde salió ese tarro? Perfecto Me tiro solamente Y Ahí está Si activo esto ¿Qué pasa? Nada Y nada Y nada Y creo que esa va la solución Por favor Que nada me mate No No me voy a comer ese tú Ese Q No me voy a comer ese bloque Porque sé que me vas a matar amigo Tú eres un maldito asesino Esta a favor Ya No sé si tengo que matar a ese monstruo No Ya activo entonces esto Y Y me deja encerrado Gracias Muchas gracias No puede ser No puede ser maldita sea Ay no tengo que hacer nada Ya entonces aquí No hago nada Y me salvo Perfecto loco Perfecto Súper bien Súper bien Súper bien Entiendo la mecánica Aquí no hago nada Maldita sea Tenía que comerme la flor O no No yo creo que con el Mario Pelota La hago No puede ser El Mario Pelota no llega Tenía que comerme la flor Maldición De aquí Mira Activo el switch Y en el aire Le pego al Uy que difícil esta parte Estamos loco Mira Somos sensacionales baby Hace poquito Tengo que pegarle Por favor No caiga nada En mi cabeza En mi gorrita En mi gorrita En mi verde cuerpo Por favor Nada Nada Por favor No me mates Ya era aquí No sé qué hacer Sudo Bajo Ahí está la meta Tenía que subir No puede ser No puede ser Es que no puede ser Tenía que subir ¿Qué pasa si entro de nuevo Y lo reseteo? ¿Se puede? Dime que se puede Por favor Dime que se puede Dime que Dime que me amas Maldita sea Uy Murieron esos cuestiones ¿Vos voy a tener que comer Ese checkpoint? No sé ¿Dónde tengo que ir chaval? Hostia tío Uy Este camino no estaba antes El de la izquierda A lo mejor estaba bien Que no nos hayamos comido la meta Bueno No sé Se activa un switch Y no sé qué hacer Ah Pero Es que ese switch Va a hacer que desaparezcan Los bloques de la derecha Mira aquí Ahí está Y la pasamos 40.000 horas Punto 18 segundos Con 10 y 40.000 minutos Estuve aquí Muy buena leencia amiguito Te ganaste Mi corazón Pero más que mi corazón Mi amor incondicional Loco Te quiero mucho Ha 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 Gracias por ver el video